Las crisis económicas, políticas y sociales surgidas de manera natural o bien prefabricadas, como generalmente ocurre en Oaxaca, son grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo. El Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca, uno, de manera más que reiterada, ha insistido en exponer una serie de proyectos de soluciones a las autoridades estatales y municipales. Con el apoyo y participación de expertos nacionales, planteamos que la industrialización de los residuos sólidos urbanos y el comercio informal pueden ser gran negocio para pueblo y gobierno. Lograrlo requiere sensibilidad y visión de estadía del gobernador Salomón Jara y alcaldes metropolitanos para impulsar la creación de empresas de participación social comunitaria. Los proyectos del Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca busca evitar el desgaste por el permanente conflicto con los comerciantes informales y los residuos sólidos. Como ocurrió ayer en Doctor Pardo con la organización 14 de junio, los comerciantes informales insistirán una y otra vez en instalarse en espacios públicos y el municipio en desalojarles. Debe ser una decisión con claros candados legales, transtrianuales, transexenales en los presidentes y cabildos de los municipios de la zona metropolitana y del gobernador Salomón Jara. Pero lo realmente trascendente es incorporar a los dirigentes y miembros de las organizaciones de comerciantes establecidos e informales que no vendedores ambulantes porque son semifijos. De manera especial es importante hacer entender y convencer a sí mismo a los dirigentes de los sindicatos como el de 3 de marzo del municipio capitalino que no se trata de desplazarlos. No menos trascendental es respetar los derechos laborales adquiridos de los trabajadores del servicio de limpia y transporte, de los residuos sólidos urbanos y de los recolectores particulares. Para no generar conflictos con el optimismo del realista informado, es indispensable entender la realidad para transformarla e incorporar a todos los participantes en las dos actividades referidas. Uno de los mayores estímulos y motivaciones de los seres humanos desde que aparecieron sobre la faz de la Tierra es la obtención de dinero bien o mal habido. Entonces ganemos dinero todos. Ni los dirigentes ni los trabajadores del servicio de limpia y transporte de los residuos sólidos urbanos de los 25 municipios de la zona metropolitana se opondrán a recibir un salario adicional porque les garantiza un negocio seguro. Tampoco lo harán seguramente, salvo algunos vivales, los dirigentes de las organizaciones de comerciantes establecidos e informales y sus integrantes. Imperativo es convencer a los dirigentes e integrantes de las organizaciones de comerciantes establecidos e informales a invertir su capital en la construcción de nuevas centrales de abasto. Indispensable es que el gobierno de Salomón Jara entienda y participe en facilitar y agilizar la gestión para la obtención de la superficie de tierra requerida para las nuevas centrales de abasto. Verdaderamente trascendental es convencer a las autoridades municipales y representantes agrarios comunales y ejidales de la zona metropolitana a ser socios de las centrales de abasto. Para ello es necesario que den sentido productivo a sus tierras, hasta ahora improductivas y ociosas, aportando la superficie requerida y convertirse así en socios de las centrales de abasto. Este esquema de empresas de participación social con un claro enfoque comunitario debe replicarse en la industrialización de las 850 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. La estrategia no debe ser otra que ganar-ganar todos, pueblo y gobierno, haciendo negocio con la solución de los problemas del tratamiento de los residuos sólidos urbanos y del comercio informal. Ante la proliferación del comercio informal por la crisis económica y laboral, otra solución radica en la utilización del corazón de varias manzanas del centro histórico como pequeños mercados. La Facultad de Arquitectura de una de las varias universidades con que cuenta la capital oaxaqueña, realizó un amplio y documentado estudio sobre los corazones de manzana a utilizar. El Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca 1 reitera su interés de coadyuvar con las autoridades a la solución de los problemas económicos, políticos y sociales con proyectos viables.